Es importante que con la entrada de la temporada de verano las familias tomen algunas medidas de ahorro tanto energético como del vital líquido, entre ellos está la reestructuración de los sistemas eléctricos internos, así como chequear las tuberías hídricas dentro de los hogares son una de las principales medidas que deben ser tomadas en cuenta, recomienda consultoría del gestor al consumidor. La mayoría de los hogares tienen electrodomésticos modernos que son inverte pero se deben de desconectar, también otra medida que se debe tomar muy en cuenta saber utilizar los abanicos y comprar abanicos inverte, también hay ahora abanicos inverte o ventiladores y no estar abriendo constantemente su nevera o su refrigeradora para evitar que cada vez que usted abriendo su refrigeradora cada abertura es un ciclo de consumo de energía eléctrica, sacar en un balde con grifo digamos hielo y agua y sacar todos los alimentos que se van a preparar y de esta manera usted está economizando energía eléctrica. Otra medida es con el agua potable, chequear constantemente las tuberías hídricas que tiene dentro de su casa, es el momento apropiado porque como no está lloviendo nos estamos dando cuenta porque está húmedo el piso o porque se nos humedecen las paredes de la vivienda y de esta manera nos estamos dando cuenta de que hay problemas de fuga de agua potable y esto hace que el consumo se dispare considerablemente. En las dos empresas tanto de energía eléctrica como el agua potable no hay alteración, son exceso de consumo de tanto de energía como de agua potable y si va a salir a vacacionar por 7, 8 días o 15 días desconectar todos los aparatos electrodomésticos y garantizar que los grifos conocidos popularmente como las pajas estén herméticamente cerradas. Arriola manifestó que las denuncias por alta facturación ya sea por agua o luz han ido aumentando. Actualmente llevamos 45 casos, han ido aumentando paulatinamente, pero lo más problemático que se está dando ahorita con el rubro energético es la falta de alumbrado público en muchos barrios de la ciudad capital y la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica por parte de la empresa distribuidora Disnorte Disur. Y si en el caso del agua, mucha gente se está quejando, llevamos unos 18 casos de agua potable sobre exceso de consumo de agua potable. Noticias 12, Darlen Tellez.